Ok, doctor Pelayes. Vamos a ver un segundo caso de tumor sumamente frecuente, que es el leio miosarcoma de cuerpo auxiliar y recientemente descripto. Recibimos un paciente de sexo masculino de 55 años en el año 2010 con un glaucoma neovascular secundario, con ojo ciego y doloroso. Ahí ven ustedes la biomicroscopía, tenía esa tumoración clínicamente agresiva, con neovascularización, que invadía toda la cámara anterior, también el efínter pupilar. Ahí pueden ver la lesión a más aumento. El fondo de ojo no presentaba lesiones patológicas y en el ojo del tumor era difícil de evaluar por la catarata secundaria y la mala dilatación. Ahí ustedes tienen la UVM, donde se ve la alteración en toda la cámara interior con esta masa de ecogenicidad media que se extiende en toda la cámara anterior y envuelve al cristalino y lo desplaza, finalizando esta lesión en el cuerpo auxiliar a nivel del área de las fibras onulares. La ecografía no presentaba mayores alteraciones, salvo un aumento de la excavación del nervio óptico secundaria a la presión ocular, pero el tumor no afectaba el segmento posterior. La resonancia magnética presentaba una lesión hipotensa en T2 e isotensa en T1 y el tumor limitado a su ubicación intraocular, respetando el segmento posterior y afectando básicamente el área cristaliniana. Los exámenes sistémicos para descartar circundarismo fueron negativos, tanto los análisis de laboratorio como de imágenes. Y bueno, ante la presencia de un tumor donde el primer diagnóstico era de un melanoma melanótico o de un melanoma de iris, se procede a hacer la biopsia y se informa, el profesor Zárate realizó la biopsia, esta proliferación neoplásica epitelioide con núcleos irregulares y visibles en parte, citoplasma retraído, neovascularización lacunar y además presentaba infiltrados linfocitarios. La inmunohistoquímica para melanoma fue negativa, HMV45 negativo y melanan negativo, positiva para actina músculo lisofocal, proteína C100, PAS positivo y se hizo el diagnóstico de un ley homeosarcoma mesectodérmico de bajo grado. Ante la presencia de este ojo que era ciego y doloroso, con un tumor maligno intracular, se decidió la enucleación y ahí tienen ustedes la histología. No sé, doctor, si usted la quiere describir, que me parece más. Ese es el sector donde se vio el plenomorfismo nuclear. La imagen es una imagen de un tumor maligno de tipo sectores epitelioide y algunos sectores fusocelulares que están comprometiendo directamente el tejido iridiano que se ve hacia la derecha. La siguiente, a ver. Ahí están los cordones de fibras del tumor. La siguiente, lo interesante es que cuando se hace la desmina hay zonas fusocelulares con citología bastante típica. La siguiente, acá está la parte de desmina, donde se ve la parte de ley homeosarcoma porque se ven células atípicas con plenomorfismo nuclear y plenomorfismo celular. La siguiente. No, es la última. Bueno, este es un tumor que todo lo que se hizo y se estudió y se reconfirmó de que no era melanótico y tenía positivos las técnicas que indican que se trata de un sarcoma mioblástica, un ley homeosarcoma de cuerpo ciliado. Bueno, el seguimiento del paciente no presentó residivas, ni locales, ni sistémicas en casi cinco años. Y bueno, como realmente el ley homeosarcoma de cuerpo ciliar es un tumor excepcional, es la forma maligna del ley homeoma mesectodérmico que describió Jacobik en el 77, y a partir de ahí se describieron muchos casos de ley homeoma, no así del ley homeosarcoma, que el primer ley homeosarcoma oftalmológico también lo describió Jacobik en el 78, pero que afectaba la órbita y que era primario de los senos. El primer caso de la literatura se reportó en el año 2003 por Park y colaboradores, que fue en un niño, un ley homeosarcoma de cuerpo ciliar e iris, y el segundo fue en el 2008, ambos en niños. No hay descripto en la literatura metástasis y no hay descriptos tampoco casos en adultos. Sí, todos los casos eran de bajo grado. Bueno, si tenemos en cuenta la clasificación de los tumores del cuerpo ciliar, el ley homeosarcoma es francamente algo muy, muy extraño e infrecuente de ver. Tiene su origen, ahí ustedes ven su origen embriológico, esto es un ojo en la semana 9, y en el círculo ustedes pueden ver el área de origen mesectodérmico y que se origina en este tipo de tumores, es la zona no pigmentada del cuerpo ciliar. Y como ven, la forma maligna del ley homeosarcoma es excepcional. Los que se han descrito de estos casos todos son que tienen un comportamiento clínicamente agresivo, invaden la cámara anterior, invaden el iris, histológicamente son todos de bajo grado de malignidad y por supuesto que este tipo de lesiones el diagnóstico lo hace el patólogo. Nosotros, uno cuando ve este tipo de lesiones, lo primero que suele pensar es que es un melanoma o un melanoma melanótico, más raramente una metástasis, un hemangioma, un linfoma, nunca va a pensar que es un ley homeosarcoma, sencillamente porque es un tumor excepcional y el diagnóstico siempre de cistopatológico. Bueno, gracias por su atención. Gracias, profesor Peláez. No, no China. 70% de los ley homeomas mesectodérmicos son en chinos. Y se llaman mesectodérmicos porque los ley homeomas son de la pared vascular y ese no es. Y son las inmunohistoquímicas distintas del ley homeoma común. Y no tienen una correlación histopatológica muy buena. Son de bajo grado pero pueden ser muy agresivos o pueden ser un poquito de alto grado y no agresivos. Y mucho más frecuente en chinos o en chinos descendentes. ¿Chinos descendentes? Descendentes, sí. Descendentes de chino. Chino descendiente de chino. Bueno. Ok, asian descendants. Asian descendants. ¿Está bien así, castellano? Asian descendants. Gracias. Gracias.